Yo te seguiré buscando por las tierras Michoacana Las cuanudas que al arte también haré pasar A ver si puedo encontrarse para Todos somos Cotidianos México Remediar mis males Mi papá iría a buscarte a Campano Infernal Mas cuando ias calarte también haré pasar A ver si puedo encontrarse para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en donde estas porque me lo estas negando Más ciudad de Hidalgo Cuenta 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos! ¡Soy quedó señoras y señores. ¡Soy...